hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y soy su amigo mario del canal la granja del gallo negro en esta ocasión y este vídeo es muy especial queremos darles gracias a cada uno de ustedes por suscribirse y apoyar al canal ya somos 100 suscriptores somos un poquito más ya de 100 suscriptores pero este es el vídeo especial de los 100 suscriptores en la cual les queremos agradecer por apoyar al canal nos invitamos a que sigan apoyando al canal compartan el contenido y vean nuestros vídeos y déjenos recomendaciones o háganos preguntas en cada uno de los vídeos de qué temas les gustaría que siguiéramos tratando y abordando en el canal bueno pues aquí como pueden ver tengo aquí a mi gallinita es una gallinita negra esta gallinita pues es la primera hija que dio el gallo negro inspirado el canal en ese gallo y siempre lo vamos a recordar con mucho amor y mucho cariño y estamos en busca del nuevo gallo negro y aquí tenemos pues una de sus hijas que primeramente nos va a ayudar a tener a tener este el futuro gallo negro hay más y pues aquí está acompañándome bueno pues no me queda más que seguir agradeciéndoles por el apoyo brindado al canal siguen apoyando y seguiremos trabajando con el canal para traerles contenido de calidad y contenido que les sirva para todas las personas que quieran poner su granja que quieran saber más de la granja cualquier cosa vamos a estar aquí dándoles a conocer en cada uno de los vídeos para que ustedes puedan también tener mucho éxito en sus granjas y bueno también pedirles que sigan apoyando al canal tenemos que llegar a la meta vamos por la meta de 500 suscriptores apenas vamos creciendo poco a poco pero ahí vamos con el apoyo de ustedes si dios quiere vamos a llegar a los 500 suscriptores bueno pues ahora voy a continuar grabando este vídeo les voy a mostrar a cada uno de los integrantes que conforman la granja del gallo negro bueno pues sigan conmigo y conozcan aquí tenemos otro de los integrantes que conforman la granja del gallo negro tenemos patitos como ustedes saben y tenemos estos otros patos son raza muscovis son también conocidos como raza criolla tenemos una patita blanca esta patita más joven y el pato macho que están ahí este pues tomando un pequeño descanso mandenle saludos a los suscriptores a los patitos vean qué bonitos patitos a lo lejos también aquí pues pueden escuchar acaba de refugnar un burro pues también en este rancho tienen tienen burros bueno ahora les voy a mostrar al gallito que hasta el momento está cargado de la granja bueno pues aquí se los presento miren él es el gallo de la granja en este momento ya no tenemos al gallo negro pero estamos en busca del nuevo gallo negro y mientras este gallito pues es el encargado de esta granja de la granja del gallo negro tenemos una gallinita que en particular está muy pequeña ya no creció más no sé a qué se deba pero ya quedó así ya está poniendo huevos y pues esperamos que pronto se quede cloaca para que pueda tener pollitos y mostrarles cómo se ve de bonita con los pollitos ella bien chiquita con pollitos pero ya tenemos otra gallinita bueno pues aquí tenemos a la gallina phyllis es la gallina este rojita y mi niño les acaba de tirar este una sandía y esas están libres y pues no 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 les tienen miedo no nos tienen miedo son bien mancitas aquí están también las pollas las cigas del gallo negro ya están ya estiociones de gallinas en cualquier momento van a seguir este y van a empezar a poner huevos se van a quedar culacas y vamos a poder ver este más pollitos negros son este cuatro gallinitas negras una ya gallina que ya pone huevos y tres que apenas están queriendo vean cómo andan libres por toda la casa son este bien mancitas con nosotros y no se van a escuchemos cómo cantan ya esos son los cantos cuando una gallina va a poner un huevo bueno mi niño que le encanta jugar con las gallinas este niño tremendo bueno pues aquí en la casa también este tenemos arbolitos este es un un limón y me gusta mucho aquí esta nueva casa de la granja porque hay sombrita para que las gallinas allí este vengan y se refresquen y se pongan a bañarse se vieron ustedes que las gallinas se bañan en la tierra es una forma particular que tienen ellas se revuelcan y si están felices es un baño que toman ellas de tierra por acá tenemos también el bebedero de las gallinas está no estás justo simplemente se ve el agua así porque le coloque limón para con el limón las gallinas pues les ayuda a prevenir enfermedades y también los patos aquí se meten nada a bañar seguido bueno pues esperamos siguen apoyando este canal la granja del gallo negro les damos las gracias por tanto apoyo vamos a formar suscriptores somos 100 suscriptores ya gracias por todo el apoyo y vamos a llegar a la meta a la meta que tenemos planteada a corto plazo que son 500 suscriptores bueno pues con esta bella toma de este gallito les damos le damos las gracias por tanto apoyo sigan apoyando el canal este nos despedimos de este vídeo en especial de los 100 suscriptores y vamos por más este gallito Les manda muchos saludos Y pues Esperamos sigan apoyando el canal Vemos aquí los patitos Que están devorándose Y también están comiendo Una deliciosa rebanada de sandía Bueno amigos Una de las cosas que más me gusta Del campo es todo esto Estas bellas imágenes Bellas tomas, bellos sonidos Que nos rodean Y hay burros Mejor conocidos como asnos Gallinas, hay patos Hay de muchos animales Y eso es lo más bonito que hay en el rancho Amigos pues este Ahora si me despido Esto fue la granja del gallo negro Nos vemos en un próximo video